Propagan el fango porque no quieren mostrar su verdadero proyecto, porque saben que es minoritario en el conjunto de la sociedad catalana y española, porque ¿quién va a votar a un partido político que propone la privatización y la congelación de las pensiones? Tratan de enfangar la política que es un instrumento noble, útil de transformación, de progreso, de protección. ¡Gracias!